Personalmente, mi mayor problema con Siege y mi mayor preocupación es que no es suficiente casual Es un juego que es sueño y que siempre será sueño No hay nada ligero en ese juego y es frustrante Es un juego no para disfrutarlo sino para estar sudando, es para estar sufriendo Porque vuelvo a repetir, no es un juego casual para nada Pero bueno, me bajo un poquito la cámara que estaba un poco hacia arriba ¡Muy buenas chavales! y estamos en Rainbow Six Siege Hoy gente vamos a ver un vídeo de PequiniBody Que hice un vídeo hace unos 4 días justamente hablando del estado de Rainbow Six Siege Y lo había visto ese mismo día, dije ya lo grabaré, lo grabaré, lo grabaré Han pasado casi 5 días prácticamente, pero bueno, hoy vamos a ello Por cierto, he ido al barbero por primera vez en mi vida Mira hacer esto, bof, de hecho me ha ido a dar muchísima diferencia con esto de aquí Una locura tú, una locura También bueno, me pelaron ayer en casa, me han hecho un par de retoquitos Pero creo que mola bastante, ¿qué parece? Gente, ahora sí que sí, vamos a ver el vídeo de PequiniBody de el estado de Rainbow Six Siege O eso creo que se llama así, ahora mismo no recuerdo Vamos, al lío De hecho han pasado, sí, casi prácticamente 5 días Así que tenemos el estado de Rainbow Six Siege Más actualización del canal, esto no lo he visto, ¿vale? Gente, tengo que decir que este vídeo de 35 minutos, el cual vamos a ver entero, no lo he visto Lo iba a haber visto en directo con vosotros, pero bueno, entre una y otra, al final no lo hice En fin, vamos a verlo porque son 35 minutazos Está puesto con los subtítulos en español Así que, bueno, pues... Si hay algo que comentar, iremos comentando Si estoy de acuerdo con lo que hice, lo diré Si no estoy de acuerdo con lo que hice, también lo diré Hola Hola De hecho, iremos haber hecho un vídeo sobre esto también, pero dije... ¿Para qué? Si todos sabemos cómo está el juego, la verdad, pues está bien, bueno, pues lo que ha hecho. Bueno, aquí no traduce porque Manolete, bueno, que lleva jugando a juego desde hace 7 años, ¿vale? Y especialmente con el estado de Siege ahora mismo, me siento que ahora es un buen momento para considerar más contenido de variedad, no me equivoco. Fíjate, gente, lo digo, no lo he visto, ¿vale? O sea, de hecho, el clip este que habéis visto al principio es de mitad del vídeo en el que hables Road y literalmente le di impede casualidad. Lo que va a decir que es el mejor momento ahora mismo para hacer variedad y es más que normal, ¿vale? De hecho, en mi canal ya lo estáis viendo desde hace algunas semanas, si incluido algún que otro mes. Por lo mismo, es en plan, tío, si tengo un canal exclusivo de Rainbow Six Siege y veo que Rainbow Six Siege va hacia abajo, mi canal va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi contenido es malo, es peor. No, porque si tú juegas Rainbow Six Siege durante X tiempo, ves vídeos para mejorar, porque te interesa mejorar, ves guías, no sé qué, para entretenerte. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre cuando tú ya no juegas ese juego? Tú ya no querés entretenerse con ese juego, no vas a ver vídeos de ese juego, no vas a ver guías sobre ese juego porque no vas a querer ni mejorar. ¿Por qué? Porque no vas a querer jugar más ese juego. Entonces, más que normal que los canales de Rainbow Six Siege bajen todos. En este caso se ha notado muchísimo, ¿vale? Él suele tener... no sé si esto es real, la verdad, pero no sé si este es el suyo, la verdad. Bueno, no sé si es el suyo. Pero, por ejemplo, a todos nos ha pasado, a todos los que subimos Rainbow Six Siege, ha bajado las visitas, pues más de la mitad. Literalmente han bajado más de la mitad de nuestras visitas y es más que normal, ¿vale? Si el juego está mal, nosotros también. ¿Por qué? Lo acabo de explicar. ¿Qué es lo que nos queda? Pues, amigos, esto es un trabajo, así que hay que ser de la flota. ¿Cómo? Yo ya sabéis que juego muchísimos juegos de juegos. ¿Qué es lo que dice? Subir variedad. Así que, bueno, no me calles. Si Siege estuviera en un buen estado, probablemente no me lo consideraría, al menos, ¿verdad? Dice, no me malinterpretéis, pero si Siege estuviera en un buen estado, probablemente no lo haría. En mi caso ya lo sabéis. O sea, en el momento que Siege estaba muy bien, subía solo R6, R6, R6 y muy escasamente a vez en cuando alguna que otras promos. Que no, vídeo en el canal secundario, que de hecho tengo un canal secundario que lleva igual 2-3 años, ¿vale? El cual muchísima gente no sabe que existe, pero está subiendo ahí contenido prácticamente todos los días durante años y años, ¿vale? El canal secundario, ¿el por qué? Porque tenía contenido más que de sobra para Siege. ¿Qué ocurre? Que ahora no es así. ¿Vale? ¿El por qué? Porque cada vez van más para abajo. Las visitas caen y todo cae. Es como, tío, no puedo diversificar mis canales, así que lo que voy a hacer es juntarlos. Por eso, como tal, los demás canales han desaparecido, por así decirlo. En mi caso, tengo que decir que actualmente es en el momento en el que más estoy disfrutando de Rainbow Six Siege. ¿El por qué? ¿Es por el juego? No, es por como yo lo he tratado, ¿vale? Como yo me lo he tratado a mí mismo. ¿El por qué? Ya no hago directos de Rainbow Six Siege. Ahora, todo lo que hago de Rainbow Six Siege, luego fuera de cámaras, luego cuando me apetece. Luego, por ejemplo, por las mañanas cuando me apetece grabar el R6, me pongo a jugar y mucho lo disfruto. Me encanta, me divierte, la verdad. Y no por este caso, por el tema del juego, ¿vale? O sea, en este caso es cuando más me estoy divirtiendo de jugar el R6. Literalmente me he pegado meses, literalmente mes, mes y medio, dos meses sin tocar el R6 y no habéis notado siquiera que faltaban vídeos, ¿vale? Eso es para que vosotros lo veáis. Primero de todo, si estás haciendo contenido de Siege, especialmente ahora mismo, es como difícil tener temas que hablar sobre. Tal cual. Porque hay tan pequeñas cosas que suceden. Tal cual. Dice, es muy difícil crear contenido de Rainbow Six Siege cuando literalmente están pasando cosas, o sea, muy pocas cosas de Rainbow Six Siege. Totalmente cierto. De hecho, lo estoy hablando hace muy pocos días con Pablo Trask, que ya también está un poco hasta la polla y más que normal. Porque, joder, yo llevo, igual habría hecho ya dos mil y pico de vídeos de R6. He hecho ya todo en R6. Dame contenido, ¿sabes? Dame más contenido nuevo. Lo que no puedes hacer es, me metes un personaje nuevo cada temporada y ya está. Me da para cuánto, cinco vídeos, seis vídeos. No puedo sacar más partidos a ese personaje, ¿sabes? Mapa, suele ser de siempre. Modos, no suele haber nada, ¿sabes? Eventos, suele ser uno cada tres meses. Modos de juego, más de lo mismo, ¿vale? Dame contenido. O sea, los que le das el contenido estamos literalmente asfixiados, porque es así. O sea, no podemos sacar más contenido de aquí, porque es que no ocurre nada realmente, ¿vale? Pero, por supuesto, los views y las economías, obviamente, juegan en la situación. Pero, con eso dicho, quiero aclarar que no estoy mal, económicamente. Claro, dice aclarar que no me va mal económicamente. Eso habla por él, porque es anglosajón, ¿vale? Y, por ejemplo, Sark o Sank, no recuerdo cómo usaba Sark. No recuerdo cómo usaba el muchacho, ¿vale? Estaba teniendo las mismas visitas que yo. Y yo puedo estar cobrando, por ejemplo, dos mil, tres mil dólares. Sin embargo, le estaba cobrando treinta y dos mil dólares, ¿vale? Por tener las mismas visitas que yo. La diferencia, el idioma, ¿vale? Anglosajón pagan por más publicidad. El hispanohablante paga por mucho menos, ¿vale? Es así, ¿vale? Yo no sé cuánto estará ganando, pero obviamente ha ganado más de treinta y cuatro mil dólares mensuales durante X tiempo. Mucho tiempo, ¿vale? Por eso dice que a él económicamente, y perdón por el pausado, a él económicamente no le va mal. Es más que obvio, ¿sabes? Es normal, vaya. Ellos ganan, los anglosajones, esto ya como dato, curioso, unas siete veces más que los hispanohablantes, ¿vale? Claro, pero me traigo pesta abajo durante los últimos seis meses. De hecho, durante más tiempo. Durante más tiempo. Lleva yendo mal el residencia durante más tiempo. De hecho, este año ya iba mal. El año seis a mediados ya iba pocho. Ya se veía venir. Y de hecho, mi esperanza era que en este año siete remontara, pero no ha sido así. Y ¿sabes qué es lo peor, gente? Que la manera en la que YouTube funciona es que si tú compartes los vídeos, tú das like en los vídeos, tú comentas en los vídeos y, en fin, interactúas en los vídeos, ese canal, por así decirlo, va hacia arriba o se mantiene. Si tú no haces eso, que es lo que está pasando, el canal va hacia abajo. Y por eso es por lo que está cayendo, ¿vale? Porque la gente no se interesa, no comenta, no le traen los vídeos, como que ya tal, ¿vale? He oído comentarios de... No, es que Caramelo, ya con tu contenido me aburre. Es en plan, chicos, no es que te aburre mi contenido, es que te aburre el juego, que es diferente. ¿Sabes? No es mi culpa, la verdad. En Twitch, olvidaros, se pagan muy poco en Twitch. A ver, yo dejé de estar en Twitch, más que nada, porque no sé, no me atrae, gente. Quiero estar en YouTube y no puedo hacer directo en YouTube porque tengo el contrato con Twitch. Estoy esperando a ver si hacen ese... Eso de poder hacer varias... Joder, me estoy arrollando muchísimo, ¿eh? Eso de poder hacer varios directos a la vez, pero bueno, de momento no dicen nada. Así que igual en su momento, que como hay muchas promociones que solo me hacen hacer cosas en Twitch, pues no puedo hacerlo, la verdad. Como por ejemplo, en agosto estaría dando drops exclusivos de Rainbow Six Siege. Solamente habrá dos personas en España dando esos drops y uno solo yo, ¿vale? Es como, joder, entonces no puedo irme a YouTube, ¿vale? Porque en YouTube no hay drops. Y esos drops van a ser bastante exclusivos, o sea, cosas guays. Pero bueno, eso será en agosto en mi canal de Twitch, Caramelo Oficial, ¿vale? Que le cambie el nombre. Estuvo pensando en dejarme YouTube por completo. Por cierto, cuando alguien no le notifica es justamente por eso, ¿vale? Cuando alguien no notifica los vídeos y tales, porque al no haber muchas interacciones en ese canal, lo que pasa es que... Vale, es así. Vale, por eso hay veces que... Caramelo, me ha vuelto a notificar, ¿por qué? Porque ha habido una oleada de interacciones, que si me gusta, que si comentarios, que si likes, que si no sé qué, no sé cuánto, entonces como que... Vale, pero bueno, es algo complicado. También te digo, estoy diciendo que en YouTube no se le ha apoyado, ¿sabes? Últimamente el contenido en Twitch más de lo mismo. O sea, que no diga lo contrario, porque en Twitch han bajado también las medias. ¿Vale? Si Bikini de normal puede tener 1.500, 2.000 personas en directos, ahora lo ves con 700, 600 personas, ¿sabes? En plan, que ha bajado para todo el mundo y todas las plataformas. Que no solo esto quiere decir que he seguido en YouTube, pero no. Pero si me enrollo muchísimo, lo siento, pero voy a dar mi opinión. Si no queréis dar mi opinión, vais a ver su vídeo y ya está. I'm just not about shorts. I don't like them at all. But YouTube is something that I'll be continuing. So don't worry about that. There are some changes that I'm doing in order to... ...apise the algorithm gods, at least, a little bit. But let's get into probably why most of you are actually here, which is the state of siege. ¿Qué es el estado de siege? The state of siege. Siege is in a really bad spot right now. There's no other way of saying it. Some people are saying it's dying, some people are saying it's dead. I don't really consider them true necessarily, but it's definitely on its way there. There's a lot of people who say that the game is dead, there's a lot of people who say that they are dying, and they say that they don't know exactly... The game is not dead, because it's true that it's not dead. But it's true that it's true that it's not dead. The numbers are down basically everywhere, whether it's Steam, whether it's Xbox, whether it's PlayStation, I mean, you name it. And I'm kind of afraid that if nothing is done, siege is potentially done. But in this part of the video, I'm going to cover most issues that I have with the game itself. I'll explain a few things for your viewers that I think are misunderstood, but I'll also critique the developers and Ubisoft where I think it's applicable. And with that, I want to start by saying that when I say devs, I mean the actual developers. And when I say Ubisoft, I mean the company itself. Because they are two very different... A ver, dato aparte, Bikini fue baneado de Ubisoft durante unos seis meses. No pudo hacer nada con ellos, ni ser promocionado, ni ser invitado a cosas, tal y cual. Esto para que un poco de contexto, ¿vale? Por si igual dice cosas que es en plan, joder, mira lo que dice, ¿sabes? Cuando él tal, él estuvo baneado seis meses por decir algo que no debería haber dicho, ¿vale? Fue un poco... Un poco, una palabra fea, ¿vale? Fue en contra de una comunidad como tal y, bueno, pues Ubisoft lo que dijo fue que... Y lo tacharon durante seis meses. Ahora ya ha vuelto otra vez, pero claro, a ver ahora si lo invitan a cositas. Pero bueno, a ver qué es lo que dice después de esto, ¿vale? Eso un poquito de contexto, que él estuvo baneado como tal de Ubisoft y no baneado de que no pudiera jugar, de que si no me has dicho... No tenía ningún tipo de contacto, ya sea no podía ser invitado a probar las nuevas temporadas, no podía ser invitado a probar absolutamente nada, no podía ser invitado a tal, ¿vale? A eventos y etcétera, ¿vale? Esto es cierto, ¿vale? Lo que acabo de decir dice... Que yo critique a Ubisoft, a una parte de Ubisoft, no significa que critique a otra parte de Ubisoft. Es decir, en mi momento me ocurrió que estaba hablando con una persona que trabajaba en Ubisoft, que dije, oye, pues a mí el soporte de Ubisoft me parece una mierda porque tardaron ocho meses en tal. Y esa persona se lo tomó como algo personal, ¿por qué? Porque trabajaba ahí, pero le dije, vamos a ver, digo, que esté criticando a esta sección del soporte de Ubisoft que me parece terrible, no significa que esté criticando a ti, ¿sabes? Pues en este caso dice lo mismo. No es el problema de Ubisoft que Ubisoft, como una compañía, empiezo a los NFTs. Esa es la compañía maldita que hace eso. Pero, sí, solo tenedores de esa diferencia en este video. Pero vamos a empezar con el grande, el grande. El que, si realmente pueden adquirirlo en una buena manera, creo que Siege es probablemente bien. Porque creo que el juego en sí mismo es ok. Obviamente puede ser mejorado, pero es ok. Pero, cheating. Cheating de todas formas. Whether it's wallhackers, aimbotters, smurfers, mouse and keyboard on console. Yes. Vale. Él se refiere como hackers a wallhackers, es decir, personas que disparan a través de la pared o ven a través de la pared. Personas que apuntan automáticamente a la cabeza o tienen asistencia o ayuda en el apuntado. Smurf, tecla de ratón en consola, etc. Estoy de acuerdo en todas las últimas. Es decir, el tema de los smurfers es un problema bastante grande. El tema del tecla de ratón es un problema bastante grande en consola. Pero el tema de los hackers no creo que sea el gran problema de ahora. Lo dije hace poco en un vídeo. Muchas veces la gente, en lugar de ser autocrítica consigo mismo, decir, tío, me ha matado una persona porque es mejor que yo. Lo que dice es que es hacker. Que este juego está lleno de hackers. ¿Hay muchos hackers? Sí, hay muchos. Ahora, me puedes decir que en todas tus partidas hay hackers. ¿Por qué? Que me llego a una persona que juega diariamente en un rango elo alto. Vale, me lo puedo llegar a creer. Una persona que es plata, que juega topeza a la semana, que tal, no me lo creo. ¿Vale? Lo siento mucho, pero no. Os lo digo, he jugado mucho a Ramos y Sitch. Escaza vez me he encontrado con un cheater como tal en una partita. En lo, joder, pues más o menos XD. Vamos a decirlo así. Por lo que no, no me creo. Eso de que un cobre, bronce, plata, oro, platino, se esté encontrando todos los días con cheater. Lo siento, pero no. ¿Vale? La gente tiene que ser autocrítica. Tiene que aprender a que uno no es el mejor del mundo y que hay más gente aparte de él y que pueden ser mejor que tú. ¿Vale? Es así de sencillo. Es que él no puede decir esto, gente, cuando es oro. No. Ahí, por ejemplo, lo he dicho, hay cosas en las que estoy de acuerdo. Otras, ¿no? No puede decir esto, ¿vale? ¿Por qué no? A ver, me lo te digo desde mi opinión, ¿eh? Es malo. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Que si hay tantos cheaters que te vuelves paranoico, que ya no sabes si esta persona es buena o es hacker, entonces decides irte por lo fácil. Es mejor que yo. Me ha matado. Es hacker. Ha hecho algo que yo no podía hacer. Hacker. Every death becomes a potential cheater. I can't really say that what's already been said by a lot of people. I'm basically just adding my name to this list of people that are essentially echoing the same issue. Ubisoft has to allocate more... Te digo, no creo que el problema principal del R6 de ahora sea lo hacker, ¿por qué no? Vale, me gusta. El problema principal que tenemos actualmente es la falta de contenido. Y con falta de contenido no me refiero a que pongan más personajes, sino a que pongan más mapas para jugar, más modos de juego para jugar. De hecho, una de las cosas que comenté en mi visita al estudio Ubisoft, hablando con los desarrolladores del juego, es ¿por qué no hacéis modos 2 vs 2, 3 vs 3 que estén constantemente en el juego? No, si ya hicimos eso una vez. Ya, pero ¿en qué? ¿En un evento que duró una semana para todo un año? No, ¿sabes? No. Lo he dicho. En mi caso creo que es el contenido en lo que hace falta este juego. Se hace aburrido, la verdad, jugar siempre lo mismo, una y otra vez, otra vez, otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué lo mismo? ¿Sí, lo mismo? No tienes tantas recompensas, no tienes apenas recompensa, todo es tal. Sí, está hablando sobre el tema de los baneos a estas personas, ¿vale? Que necesitan ser mucho más rápidos. ¿Para qué? Para que sea satisfactorio. Lo que no puede ser es que juegues con un cheater, por ejemplo, y no lo baneen hasta dentro de semanas, tres meses, tres semanas, cuatro semanas, dos meses, e incluso nunca lo baneen. Necesitamos que eso sea satisfactorio, es lo que ha dicho él, ¿vale? Está hablando de que hay gente que se queja, de que han sido prohibidos sin haber hecho nada, y que suele ser esto por un error, ¿vale? De que suelen ser baneadas por error, ya sea las personas que son tóxicas que dicen no serlo, las personas que son cheaters que dicen no serlo, y que en este caso es lo que dicen, me lo dice. En este caso, el tema de este sistema antitrampas automatizado está hecho para que cuando tú tengas un porcentaje muy alto de tiros a la cabeza, automáticamente te bane. ¿Qué ocurre? Lo que voy a decir justamente ahora, es algo bastante sencillo de entender. En un juego en el que literalmente tú tienes que hacer prefire a todo, disparar 10.000 tiros, no es normal que tú tengas un porcentaje de tiros a la cabeza alto. ¿El por qué? ¿Cuántas veces, gente, hemos tenido que disparar a una posición por si estaba ahí alguien para hacer prefire? ¿Me entendéis? Muchas veces gastamos más balas haciendo prefire o disparando a una posición para cubrir y hacer cobertura que realmente a una persona, ¿vale? Ahora, una persona que tiene mucho porcentaje, es decir, tiene muchos tiros pegados a la cabeza en un juego en el que es así, es raro, ¿sabes? Claro. Dice otra persona que tiene casi 250 de KD y no están prohibidos. Mira. Mira esto. Estos son los tops mundiales de Champions. Esto es el KD, ¿verdad? A ver, un segundillo. Puedo justamente aquí. Míralo, esto es el KD. Mira, 13 de KD. Esto es consola, esto es Xbox. ¿Esto es Xbox? KD... También digo, esto puede ser por el Glitcher o a saber qué mierda, ¿sabes? Mira, 280 de KD. 10.000 de Halo, what the fuck. Estoy viendo justamente eso. Míralo, ¿cuánto tenía? Tiene 50.000. Es que locura. No hay manera que un jugador esté atrapando estos números. No está pasando. La cosa que no entiendo es ¿cuál es el punto en la automación si la automación no hace lo que se debe hacer en el primer lugar? Pero, está atrapando a los jugadores legales. Entonces, vamos a hablar de Siege's second biggest issue. ¿Sabes qué pasa? Es que no hay mucha gente y por eso no suelo dudar de todo este tipo de cosas. Cuando el que me dice no, que al menos que me han baneado yo no he dicho nada. Suelo dudar bastante. ¿Por qué? Porque la gente miente, la gente le gusta mentir, la gente... se piensa que es porque ellos mismos se crean su problema es mentira y los demás lo van a hacer. ¿Vale? Y que porque esa persona se haya metido un programa para hacer X mierda aunque luego no le haya funcionado ni le haya usado. Si te has metido ese programa y el programa de Ubisoft o Antichit lo detecta y te han baneado es por algo. ¿Vale? Aunque luego tú quieras haber hecho lo que sea. ¿Vale? No me fui a dar. ¿Qué tema tóxico? No, que me han baneado por ser tóxico pero yo nunca dije nada. Ya. No me haces nunca que nunca ha sido tan mal. Especialmente si ve la Charity Bundle que se ha salido con la release de Vector Glare la Rainbow Osa Bundle y la team killings han spiado. Y lo voy a decir cuando yo estaba escribiendo este script Ubisoft actually publicó un patch en Vector Glare que essentially enables la team killing bans con el Reputation System credit where credit es due que es un gran cambio pero también en general la lengua que se usa ha become mucho mucho worse más tiene que ser hecho tanto desde la dev pero también como comunidad necesitas hablar si ves a que harás a alguien díganle 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 de que Comunicación la comunicación especialmente recientemente ha sido muy pobre especialmente con todos los detalles es realmente bueno es cierto hay cero comunicación con respecto a Ubisoft o a RnM6 con respecto a la gente tenemos un retraso lo comunican dos días antes pese a que un filtrador lo dijo una semana antes eso me pareció pregonzoso eso lo siento mucho pero tengo que decirlo hubo una filtración de que la temporada se iba a retrasar no perdón hubo una filtración de que la temporada iba a empezar tal día porque ya se había retrasado y RnM6 dijo que iba a ser tal día dos días antes de que lo dijera de que fuera tal cual o sea me puedes decir literalmente cuando se sepa que vas a meter esta temporada justo cuando viene no porque me tengo que enterar o tengo que seguir a un filtrador tengo que seguir a un leaker para enterarme de cuando viene algo que tu deberías haberme dicho es vergonzoso la verdad que una empresa como Ubisoft que es como dije en su momento la tercera empresa más grande del mundo en cuanto a publishers publicaciones etc tenga este tipo de gilipolleces no puede ser normal que yo me tenga que enterar de que tu sacas una nueva temporada o un nuevo evento porque me lo filtre o mejor dicho te lo filtre una persona una semana antes y tu coge me lo digas un día antes o dos días antes de que sea ese evento o esa temporada vergonzoso y lo peor que retrasa esa temporada una semana o dos semanas para que luego siga exactamente igual no recibimos dos operadores por temporada no recibimos un nuevo mapa por temporada tal cual tal cual si tal cual tiene dos razones el mundo dice cuando tu haces este tipo de cambios lo que estas haciendo es que parezca que no haya ningún tipo de contenido de contenido agregado sino que parezca que no has hecho nada sabes en plan que tenemos dos personas por temporada ahora es uno para que sea mucho mejor que tenemos un mapa nuevo por temporada ahora no tenemos ninguno pero cuando saquemos uno nuevo va a ser mejor que pasa que cuando realmente sacan un nuevo personaje ese personaje no vale absolutamente para nada cuando sacas un nuevo mapa después de 7 años ese mapa no vale absolutamente para nada es por eso que cuando sacas esas cosas parece que literalmente no has hecho nada en todo este tiempo entonces parece que no hay contenido nuevo basura y eso causa mucha frustración especialmente si no puedes explicar por qué y parece perdón si tengo este tono tan tal pero ya sé que he hecho una persona que me gusta expresarme y soy bastante expresivo en todo eso y si estoy cabreado con algo lo voy a decir si estoy contento con algo lo voy a decir pero no soy capaz de callarme las cosas es un problema que tengo pero me encanta por ejemplo por ejemplo tal cual dice trabajar con creadores ya no solo se refiere a youtubers o streamers se refiere a coplayer se refiere a artistas etc trabajar mutuamente o trabajar tanto Ubisoft con creadores como creadores con Ubisoft es beneficioso para ambos ¿vale? ¿cuánta gente ha aprendido a jugar al juego gracias a mí? ¿cuánta gente ha seguido jugando gracias a mí? ¿vale? al igual que cuánta gente ha hecho tal cosa por joder yo empecé en este juego por un vídeo de Alexby ¿sabes? en el que aparecía manje en rube aparecía en todo y fue por eso por creadores como tal de este juego si tú no apoyas a esos creadores esto es así amigo una de las cosas que no me gustó como tal de cuando fui a Ubisoft en Barcelona es que una de las cosas que dijeron es que ellos tomaban en cuenta la opinión de la gente en Twitter la opinión de los streamings la opinión de la comunidad tal y cual pero Youtube ni lo mencionaba tal cual y fue como vale pues habéis traído al hispanohablante o al youtuber hispanohablante más grande de R6 del mundo tal y cual pero literalmente a mí pocas veces me han dicho oye Caramelo ¿qué te parece? jamás ¿vale? sí que es cierto que eso quiero decirlo hay un programa llamado Sist Champion en el cual no estoy invitado por el hecho de que estoy con el Neva y como no estoy invitado al estar con el Neva pues es como tal personalmente me da un poco igual y os explicaré el motivo el motivo de la creación de ese de ese programa del Sist Champion o del programa de Asedio era en el que me han dicho Ubisoft o Rainbow Sist los desarrolladores iban a hablar con estos creadores que estaban aquí invitados para que les propusieran ideas para que hicieran cambios después de un año y algo dos años que lleva ese programa creado creo que no han dicho absolutamente nada o sea no han tenido en cuenta a esas personas para nada así que como bueno te digo si hubieran servido de ayuda a esas ideas me hubiera dado un poco rabia porque es en plan joder que sea joder un apasionado del juego que tengo mil ideas que contar y que no cuenten con mis ideas para hacer más grande el juego si cabe y si puede ser me parece una mierda ahora si has hecho un programa para eso pero no está funcionando absolutamente para nada solo para dar un par de regalos cada equis tiempo pues me da vergüenza no sé me da bastante igual en ese sentido y esto lo digo porque hay amigos que están ahí dentro y que me dicen lo que hay en plan si esto mandan una cosa mandan algo de vez en cuando y ya está no veré para nada realmente lo sienta mucho si esto se vende de una persona de visualidad pero hay un potencial de ser algo que es realmente genial para la comunidad pero cuando hay mucha gente que debería estar ahí que no y hay gente en eso que absolutamente debería no estar ahí y con un ejemplo de ahí podemos hablar de gente que debería estar ahí que es genial para la comunidad pero cuando hay mucha gente que debería estar ahí que no y hay gente en eso wow si creo que está diciendo que está diciendo esto me pasa a mí la verdad y esto voy a poner un ejemplo muy claro está diciendo que cuando tú tienes el potencial de meter a gente que merece la pena en esos programas digamos a ayudar en estos programas y luego tienes a gente que no ayuda en absolutamente nada que los tienes ahí dentro es decir que no deberían estar allí como por ejemplo tienes contratado o tienes de ayudante una persona que es famoso literalmente por copiar las ideas de todos otros es decir por en resumen ¿vale? por lo dices justamente por aquí dice excepto que es un plagiador conocido localizó el arte de muchas personas y lo reclamó como suyo y aún y aún tienes a esta persona ahí como tal es pregonzoso al igual que un ejemplo esto a ver es un poquito de beef pero es que lo siento mucho obviamente esa persona no tiene nada de culpa pero cuando los creadores de contenido creadores de contenido esto lo puedo entre muchísimas comillas porque wow cuando te vas a probar una nueva temporada y hay 20 personas metidas en esa prueba 20 personas españolas ¿vale? y que de esas 20 personas españolas creen contenido 3 no debería ser así ¿sabes? porque si tú invitas a 20 personas es para que esas 20 personas te hagan contenido y no me refiero a hacer vídeos ya me refiero a que por lo menos tomen nota de lo que están haciendo porque luego esas personas las ves en directo o te pasan cosas de ellos en directo y en plan tío ¿cómo puedes estar diciendo esto en directo cuando te han explicado perfectamente que no es así del contenido que acabas de ver? ¿vale? eso me parece fatal la verdad te lo digo y eso es así y no pasa solamente aquí pasa en muchos sitios porque tengo conocidos de Rainbow Six Siege conocidos creadores de otros países y me han dicho exactamente lo mismo meten aquí a gente que bueno pues les hace ilusión a ellos más que a ti beneficiándose y tal pero bueno luego no hacen nada ¿vale? eso lo he hecho 20-30 personas invitadas de las cuales luego 3, 4, 5 personas lo mucho hacen algo ¿vale? y con hacer algo me refiero a siquiera preguntar si se va a hacer algo ¿vale? a eso me refiero uy perdón que quito la cámara queremos eso es un ejemplo del bajo control de calidad que ustedes tienen realmente tal cual no puedes meter a una persona que lo siento mucho pero es así no puedes meter a una persona que tenga 3 bigware de media solo porque es amigo de alguien que te cae bien por ejemplo esto no sé si es así pero el tema de las 3 personas sí ¿por qué? pero luego esa persona no te va a hacer contenido de ninguno tienes que tener un control de calidad mucho más grande y no meter aquí a cualquier persona por mucho por mucha calidad que o por mucho muy bien que te caiga o por mucha ilusión que le hagas no debe ser así ¿vale? porque lo que hace es que entonces el nivel de todo eso baje mucho y cualquier persona pueda entrar cuando no es así hace algo exclusivo algo para todo el mundo entonces le quitas toda la gracia de eso porque luego no funciona ¿vale? eso de no es que a ver así invitan a más gente da igual si es que luego de esas 20 personas lo he dicho 15 no entran nunca a hacer nada si hay más hype como tal en el TS que en el lanzamiento real del juego es cierto claro los juegos de la consola no lo tienen entonces es como un insulto para ellos tal cual jamás hemos visto muy poquitas veces hemos visto un anuncio real de una temporada como si fuera justamente eso un juego nuevo porque realmente es eso cada nueva temporada vienen muchos cambios siempre lo tratan como bueno una nueva actualización bueno oye que mañana tenéis una actualización y viene la temporada nueva tal cual te parece que se anuncia un día antes de que se publique basura es vergonzoso extremadamente frustrante por no decir vergonzoso exactamente tanto para los creadores de contenido como para toda la gente que espera una nueva temporada para pedir un día libre en el trabajo para justamente ese día no quedar con los amigos ese día no quedar con su pareja porque va a ser nueva temporada no que bueno un día antes pues que vas a hacer entonces que es lo que pasa que la gente no viene a jugar a tu puta temporada porque no eres enterado o sea nada a tiempo si dice para recibir una caída por sorpresa una caída se refiere al tema de la fecha queremos planificar nuestras semanas como cualquier otra persona tal cual muchas veces lo he dicho o sea tengo vídeos grabados de una temporada que no voy a publicar en la siguiente porque ya son de otra temporada y otros cambios nuevos entonces muchos vídeos de eso se quedan perdidos por tanto es trabajo perdido es tiempo perdido y el tiempo no se recupera amigo y si a veces me despierto y tú no anuncias ni 24 horas antes y cae un nuevo evento o sea yo no puedo estar y me pasa mucho me crea bastante ansiedad un poco exagerando ¿vale? de que yo no pueda por ejemplo hoy salir por ahí porque lo mismo hoy por el evento y ya verás tú si soy de las personas que de normal tiene que dar esa noticia a la gente que juega R6 ¿sabes? tal cual en plan dejas caer o publicas ese evento sin literalmente hacer ningún tipo de hype nada cero esto es molesto para las personas normales que tienen trabajos y que no tienen tantas horas a la semana para jugar videojuegos de hecho en esta última temporada fue la única vez que una o dos semanas antes te dijeron la fecha para nada porque luego retrasaron vilmente pero al menos oye si tal cual van a hacer exactamente lo mismo dicen no me extrañaría que el evento que tenemos que tener en esta temporada lo lanzasen en esta semana o la siguiente y criticamente no anunciasen nada no dijeran absolutamente nada efectuando ese mismo día oye hay evento tío vergonzoso totalmente cierto a ver otro gran problema que tengo es la forma en que los creadores y los jugadores no profesionales terminan sintiéndose poco apreciados tal cual vale por ejemplo a ver es que va a sonar a mí pero gente en mi caso desde Reimbusys España no he recibido nada exceptuando alguna que otra promoción y con esto me refiero no quiero sonar tal me refiero por ejemplo a nivel de Twitter lo he dicho muchas veces pocas veces han mencionado me han dicho algo han dado una felicitación por algo nunca lo único que he recibido de parte de ellos acaso es una mención o un retweet cuando se ha hecho una promoción previa es decir cuando me han pagado por ello entonces sí pero de normal no sin embargo sí que han hecho cosas con jugadores que están en sus ligas tal y cual que acaban de empezar que son gente que hace dos días era un jugador normal y corriente vale pues en este caso sí pero como creadores olvidaros ¿qué? creadores ¿qué? y yo no me refiero a solo a mí me refiero a todos vale tanto a Miguel se le da cero reconocimiento a Pablotas y a y ya está no tenemos más no tenemos más la verdad no hay más creadores de contenido la verdad tenemos cero cero pesos en ese sentido y no debería ser así porque somos una gran parte y muy importante de este juego pero somos así la verdad acabo de caer gente que pocos creadores somos o sea cada vez quedamos menos la verdad y bueno en cierta manera me alegro por ejemplo a Husser me alegro de que esté fuera vale por el problema que pasó Opsis joder me dio penilla me tiró un poco de beef en principio un momento pero no se desapareció porque sí y creo que solo quedamos los tres la verdad igual me da un poco de rabia olvidarme de alguien al menos a nivel español vale a nivel hispanohablante sé que está Tío Brave que está empezando ahora muy a tope pero no se de mucho más gente la verdad hispanohablante de Rainbow Six y eso es una pena y eso dice algo bastante feo del juego que en lugar de cada vez haber más creadores de contenido cada vez haya menos la verdad pero bueno yo siempre he dicho que me mola y mucho apoyar a la comunidad de apoyar y mucho a los creadores de contenido y de ahí tenéis a Jaramillo tenéis a más personas joder estoy constantemente reaccionando a gente ya no solo inglesa como para tal para temas contenidos sino para gente coño ¿cuántos canales de Remus y Chiche hemos visto? que al final oye no han ido a nada pero ahí sí sí ¿sabes? el de Jaramillo iba por ese camino solo que él hizo bien las cosas y tal ¿sabes? pero bueno siempre sentí que no lo hicieran el tema de darnos apoyo por el hecho de que somos una publicidad gratis ¿vale? ¿por qué? porque siempre hemos dado publicidad gratis de su juego y simplemente esperan a que lo sigamos haciendo sí tal cual porque dejaron de crear contenido de R6 incluso dejaron de crear contenido de por completo tal cual totalmente es cierto sí es cierto y te digo lo dice una persona que ha recibido muchísimas promociones de Ubisoft y por eso te lo que da la gracia pero realmente tengo que decir también la verdad o sea si no fuese el número uno en este sentido de R6 a nivel hispanohablante ¿qué pasaría? ¿sabes? porque poco a ver Pablota por ejemplo ahora mismo es nuevo ha sido incluido hace poco en la lista para Ubisoft tal y cual pero y a los demás ¿sabes? Theo Serenity mira Theo o sea Theo me parecía una persona que era súper graciosa tío súper divertida Serenity tuvo que dejar esto por por tema de si no recuerdo mal por tema de ansiedad o tema de problemas personales Anthony Pitt Maduro mismo son creadores de contenido que eran muy buenos o sea Russian Badger ni me acordaba tú sí tal cual sí tal cual varios millones de personas mejor dicho que Sitch ha perdido sí porque eran canales concretamente muy grandes yo me inspiré como tal en Serenity vale Serenity para mí era mi ídolo tal cual debido a la incapacidad de Sitch para apreciar el trabajo que esta persona hace E3 que yo y Tux entré y sí voy a toot mi hoja el E3 que yo y Tux entré y sí voy a toot mi hoja los comunidades que trabajaban ahí aunque sabiendo quién éramos nos trataron como nadie en vez de activar para eventos ahí lo que me y Tux feliz hubieran hecho por gratis coño a muchos de nosotros yo por ejemplo a mí no importaría ir gratis a un evento coño me pagan por ejemplo el viaje para ir a un evento tal y cual coño y participa allí perfectamente ¿sabes? es cierto ¿cuántas veces joder he propuesto yo antes de por ejemplo hacer la Spain National un ejemplo muy fácil lo tenemos aquí pegado porque antes de la gran final no te metes a hacer un show match con creadores de contenido ¿por qué? no sé es algo bastante en plan porque en un ira a creadores y a jugadores profesionales ¿qué ocurre? que muchas veces los creadores profesionales y los creadores profesionales los creadores de contenido y los jugadores profesionales no se juntan ¿por qué? porque el show no lo quiere juntar es como por un lado uno y por un lado otro ¿qué ocurre? que luego se va haciendo una pared invisible un muro invisible en el cual no podemos acercarnos porque igual no se puede ¿sabes? como pues XD y también te hacen así tipo de cosas no recibo yo críticas por hacer guías que es en plan tío tú no haces absolutamente nada me vas a decir a mí que no puedo hacer nada ¿por qué? porque si he creado de contenido porque no soy jugador profesional no puedo hacer estas guías cuando también puedo saber mucho más de juego que tú tal cual dice que es cierto dice en cambio contrataron y pagaron a sus propios amigos para que actuaran como la cara del juego en el stand de E3 he estado dice he estado muchos eventos en los que esto ha sucedido esto no tiene idea dice la primera oleada de amuletos en el juego también es eso para eso para dárselo amigos tío anda que no he visto yo ahora amuletos en el juego de gente que literalmente no hace directos siquiera y uno de los requisitos es que tú tengas una media tengas una tal y no tienen ni canal de Twitch prácticamente en plan ¿qué cojones? Alberto como tal ¿por qué no tengo yo un amuleto? porque estoy con Eneva mi amuleto iba a haber venido iba a haber llegado en el año 6 ya estaba hablando mandé el logo para que se hiciera pero me dijeron que no podía porque estaba con Eneva bla 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 y ahora lo que han hecho ha sido bajar la media para que todo el mundo pueda conseguirlo esto es una espiral descendente con menos youtubers creando contenido hay menos visitas en tu juego lo que significa menos jugadores lo que significa incluso menos vistas para los creadores de contenido si la pescaría que se me da la cola por eso esto es un trabajo mutuo entre Ubisoft y nosotros a ver a ver ¿por qué Siege pone anuncios de Siege los creadores 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 a ver a ver espérate voy a ver se está refiriendo a que ¿por qué pagan promociones a los canales de Re6? se refiere a eso ¿por qué promociones en los canales de Siege si ¿por qué promociones Siege en los canales de Siege? si si el dinero se gastó en ganar otros youtubers que no juegan Siege para hacerlo ¿por qué beneficiaría a todos? a ver si pero no he entendido realmente a qué se refiere porque luego ha dicho que ¿por qué no gastas dinero en pagar a los youtubers que realmente juegan bla 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 un ejemplo perfecto aquí es Epic quizás que no me gusta el juego de Fortnite y que no le gusta el lanzador la forma en la que trabajaron es fenomenal el tema del código de creador totalmente cierto si se refiere a eso me parece perfecto la verdad porque no hace un código de creador en su momento se iba a hacer de hecho participé en varias pruebas super ultra mega secretas de páginas de tal que al final literal si esa porque no pones un código de creador y literalmente yo te digo gente utiliza mi código de creador para comprar este nuevo bundle mira tenemos este nuevo evento gente si os compréis algún alfa pack compradlo con mi código de creador chico hay detrás los juegos son un gran ejemplo de cómo mantener una relación mutuamente beneficiosa con tus creadores y artistas te beneficiará en el largo rato cuando Siege lo hace así es Ubisoft es su Golden Goose y estaría sorprendido si les dejaron incluso si se sienten como lo son ¿verdad? vamos a hablar de la filosofía porque veo muchas desentendades sobre qué tipo de juego que Siege es supos de ser obviamente es un FPS y la juguera es parte de eso es un FPS o un juego de armas son relacionadas a la física y la destrucción y por supuesto las herramientas primeras y creo que es vital entender que estos son los pilares que construyen la fundación del juego cuando miras al diseño las herramientas son simplemente un herramienta que es esencialmente para terminar el trabajo y con eso dicho el MP5 ACOG es en Siege es en Siege a ver no me llores ya por los Spampy la verdad se está quejando de que se creó Siege en su momento para ser un asedio bla 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 y que el hacer Spamky que no es eso chico mira todas las películas que pasa cuando por ejemplo los policías van a a un banco en el que está siendo atracado que hacen los atacadores de dentro disparar pues madre lo mismo aquí un ejemplo la verdad que haces cuando en el medievo cuando quieren asaltar un castillo los de dentro lo que hacían esperar a que entraran no obviamente atacaban desde las murallas pues igual aquí other first person shooter that's why players feel like gadgets take a lot of the gameplay because they're supposed to the best way to enjoy Siege is to realize the audience that it's meant for if you don't match that audience the game simply isn't for you and you're doing yourself a disservice by playing it if you want to play a highly realistic milsim you'd be much happier playing arma playing tarko playing ready or not mucho más táctico mucho más tal games that I play on the side of siege when I want something different because that's not what siege caters to obviously it used to sort of do in the past but I understand that that's not the game that siege is trying to be so that's not the reason I play siege if you want to play a high paced fps instead which focus on gunplay you have call of duty or battlefield if you want to play a slow paced tactical hero shooter that combines destruction and physics into the game then siege is for you and let these games be what they're designed to be not every single game on the market will be designed to fit the way that you like to play games and when you actually learn to see that you'll be much happier tal cual que gente en resumen que te des de quejar que siege no está hecho para que tengas que te gustarte todo está hecho para que si tienes un mapa de mierda y tienes que jugarlo pues lo juegas no que hay que reworkearlo te joven y lo juegas vale porque eso es así esta es la esencia de siege que haya cosas que no te gusten que te gusten no que todo sea bonito todo sea amigo uh que solo eso es chute y aquí va a venir el clip de de Raul dice que no es lo suficientemente casual no hay nada alegre en este juego para para jugar como tal y es frustrante porque también tú entras aquí a fastidiarte y entras aquí a cabrearte no entras aquí a divertirte no vale eso ha pasado hace mucho tiempo ah no si tú no juegas aunque sea una casual y eso me lo merece muchas veces la gente a nivel de el caramelo porque juegas así en casuales en plan tan serio amigo así si si tú no sabes diferenciar que literalmente las casuales las ranked las no ranked o las un ranked son todas exactamente iguales pero cambiando rondas y poco más no hay problema pero todos son iguales no es para tomarse uno más a coño uno más a tal supone que en casuales la gente aprende a jugar ¿sabes? ¿por qué joderle la experiencia esa literalmente haciendo el imbécil ahí? ¿sabes? este juego es serio os siento mucho pero este juego no es para divertirse y ¿sabes cuál es el problema? que a mí Ubisoft en Barcelona como tal me dijo que lo primero que piensan o primero en lo que piensan ellos en hacer el juego es que el juego sea divertido pues no no lo traen a mí tal cual no hay una sola forma de entrar a jugar al juego de manera casual todo es teniendo que estar 100% concentrado 100% focus 100% tal no puedes literalmente estar en tu casa hablando con alguien o tal porque no o sea o incluso de fiesta no o estás concentrado o estás concentrado no puedes hacer absolutamente nada dice no es una casual dice la decisión del juego de asedio no es casual en absoluto tal cual tal cual no es casual dice que el spawn picking y el jugar agresivo promueven una mala jugabilidad no estoy de acuerdo no es casual opinión de que Spawn Peaks, al menos a un nivel, promotes a sensación de peligro y que los atacadores tienen que ser un cuidado. Y aunque yo creo que eso es bueno, con la lethabilidad de la game, a Spawn Peaks va a casi siempre resultar en el lobby deslagging de la game. O sea, por el ataque de la gente, por lo que la gente, por lo que la gente, por lo que la gente, por el mismo inconveniente, o no jugando en todo. Pero eso no creo que tenga que ver con el tema de la diversión del juego. O sea, no creo que porque tú hagas Spawn Kill o te hagan Spawn Kill sea más divertido o menos divertido el juego. No creo que detrás de eso. No es divertido. Siege ya tiene problemas con el desagradable tiempo. En la misma nota, quiero apreciar a cómo el drone después de la muerte, lo que sé que los videos están todavía reiterando, Sí, se refiere a que están viendo el tema de, o está hablando del tema de utilizar el drone, las cámaras y tal después de muerto. Que dice que todavía están en ello. Es una buena ayuda en que a la gente todavía disfrutó el juego, a pesar de ser... Mira que me parecía buena idea, realmente, porque iba a hacer que la gente siguiera jugando aunque estuviera muerto. Si hubieran hecho un poco de ajustes para Echo y Maestro, como si los drones que se desplazan en tu cuerpo en vez de Spawn, hubiera hecho un poco de ajuste. El diseño del drone después de la muerte no era necesariamente falso, pero creo que el balancamiento fue. Eso es lo que pasa con muchos problemas en Siege. No es necesariamente que las ideas son malas, excepto Blackbeard, pero que... Tiene un odio extremo a Blackbeard, la verdad. ¿El por qué? No lo sé, tiene un odio extremo. Literalmente, cuando jugamos y tal, siempre nos dice, está prohibido cogerse a Blackbeard. Y yo, claro. El balancamiento de la idea es... Y creo que en order for you to understand these issues, with Spawn Peaking and such, you have to realize that in a game of 10 people, your experience is not the only one that matters. It's important that everyone, including the guys that you actually shoot at, have fun. And here's a hot take. Staying alive is fun. Another great video that sort of covers the issues with Siege's high lethality is Gregor's video that specifically covers the one-shot headshot. I'm going to link to it in the description. Gregor, no tenía ni idea de quién era esa persona, ¿eh? Uff. Estaba donde dice, es hora de hablar acerca de un one-shot, headshot, o sea, de un tiro a la cabeza en reposición, por favor, eso no. O sea, entiendo que la gente... Es que ese debate ya lo tuvo... Creo que fue... No era roque... No era... ¿Cómo se llamaba, tío? No, bueno, ¿cómo se llamaba, tío? Fue un debate absurdo, la verdad, en el que el muchacho decía... ¿No creéis que se debería cambiar el disparo a la cabeza como muerte instantánea y que debiesen ser varias armas... Perdón, varios tiros, o incluso, dependiendo de las armas que fueran, que te matas o no un disparo a la cabeza? No. La verdad, si te pegan un tiro a la cabeza, te jodes. ¿Vale? Nada de... No, es que una persona me ha matado porque no ha controlado su recoil. Te jodes, lo hubieras matado tú antes. Si no ha controlado tu recoil, habiéndote disparado del antes, es por algo. Amigo, te jodes. ¿Vale? O sea, nada, a mí eso de que... No, es que... Quiero que quiten el tiro a la cabeza como que no sea muerte y que haga que sean varios tiros, o que depende del arma, sea la cabeza a muerte o no sea muerte. Digo, no. No. Es la excusa del malo. Punto. Es la excusa de la persona que dispara siempre al cuerpo y al final se te mata. No. Se no. Probablemente en la... La cosa de la carta va a aparecer justo aquí. Y me recomiendo que vayas y veas esto después de ver mi video. Ahora, con todo esto dicho, Yo creo que los devs de Siege han hecho buenos cambios. Y, a pesar de los compláneos de Valkmanes, creo que la cámara extranjera ha mejorado estos problemas mucho. Pero podríamos hacer más. Para mí no me gustó nada el cambio de Valkyria en el exterior. O sea, que no puedes tirar una cámara fuera porque patata. No. Todo porque MSJ dijo que no le gustaba y porque MSJ es un pedazo de tryhardt de cuidado. Una sugestión que he aprendido mientras jugando un juego similar a Siege, llamado Due Process, es que directamente trabajaron contra Spawn Peekers. Si estuvieras en una puerta o una ventana que se dejó fuera, estarías marcado y disparado por un UAV si estuvieras ahí demasiado largo. Y creo que, aunque no necesariamente lo haría exactamente así, creo que la Siege podría hacer algo similar con ping a defender a los defensoros que están cerca de las ventanas o abiertas. Si lo he entendido bien, para él una buena idea sería que las personas que estuvieran cerca de una ventana apuntando hacia afuera, o sea, un defensor apuntando hacia afuera de la ventana y que estuvieran marcados con un ping. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no tienes ni pute del mapa y no miras antes de cruzar? No. Amigo, aprende el mapa. Aprende a que este juego es un juego agresivo en el que si cruzas una esquina, desde esa ventana te pueden ver. Así que antes de cruzar esa esquina, haz un prefire a esa ventana o miras antes con el trono a ver si se meten hasta abiertas o aprendes a jugar. Pero no me digas, no, es que está mucho tiempo parado, marcarlo. Que se le marque como una vez que está parado. Porque entonces que se le marque a las personas que se quedan dos horas aguantando un ángulo en punto a través de 10 píxeles, ¿vale? Porque o sea, así ocurre mucho, ¿vale? O sea, no. Ojalá eso. Promover tu jugabilidad, punto. Que es una persona que juega muy parado, muy tranquilo, muy reja. Y pongo el ejemplo de Messi J. Una persona que solo aguanta ángulos, ángulos, ángulos. Porque a veces vas a verla jugar agresivo y vas a verla tal. No, siempre vas a verla poniendo un C4 justamente aquí, esperando dos minutos detrás de esto. Abriendo dos paredes y cogiendo un píxeles a través de tal. No. Gente, el 100% de las veces el atacante tiene la ventaja sobre el defensor que está haciendo Spawn Killer. ¿Por qué? La de Sinca en este juego es brutal. ¿Vale? Una persona que está cogiendo un ángulo parada. Tiene todas las ventajas sobre una persona que está haciéndole un prefire. ¿Por qué? La persona que le hace el prefire a esa persona ni ha visto siquiera ¿Vale? Que el otro le está disparando. ¿Vale? El defensor ni ha visto que el otro le está disparando. O sea, ha muerto y no sabe ni por qué. No. Es que dice, esto lo es absurdo, tío. Dice, igual que la línea de juego hiperagresivo, el que alcanza su punto máximo, centrado en la gente que se pone a meter balas justamente en una esquina esperando a que el otro pase. Amigo, dices que eso no es táctico. Joder, ¿te parece más táctico esperar en un píxel durante dos horas? Eso es más táctico. ¿Realmente lo crees así? Porque yo creo que no. Yo creo que es mucho más táctico literalmente empezar a meter un spam de balas, ¿vale? Justamente en una posición porque sabes que una persona va a aparecer por ahí. ¿Vale? Toc, 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 toc. Que tú lo puedas ver luego como, ay no, qué suerte. Amigo, no. Se dispararía por algo, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, cuando empiezas a tener un duelo de uno versus uno, empiezas tú a disparar, el otro dispara y uno de los dos empieza a meter un spam de balas justamente donde va a salir el otro. Toc, 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 toc. Que tiene la culpa el que ha disparado bien o el otro que ha asomado justamente cuando estaban disparando. No, amigo, no. Claro, o sea, es que encima pone, me toca la polla, tío. O sea, pone como, estas personas que hacen spam de balas sobre una posición, dice que no, es que en vez de hacer esto que hagan algo táctica para superar tácticamente al otro. Pero sí, cada vez se hace el juego menos táctico en ese sentido. Cada vez se hace mucho más fácil en ese sentido. ¿Por qué te crees que se hizo el tema de... Porque mucha gente lo sabrá, pero antiguamente tú cuando recargabas no podías disparar y tienes que esperar a que el arma recargara para poder seguir disparando. Andes que no he matado yo a gente y superando, en este caso, tácticamente al otro, sabiendo cuándo iba a recargar. ¿Qué pasó? A ver, Joronis, como en este caso, lo que está ocurriendo aquí, que lo único que hacía era... No, es que, joder, es que me ha pillado recargando. Amigo, uno, no recargues todo cada vez que dispares una bala. Dos, no tienes que recargar en un sitio que estés inseguro. Y tres, la vida es dura. Gente, quedan 15 minutos todavía de vídeo, ¿eh, gente? O sea, creo que vamos a hacer una pequeña pausa por aquí, pero llevamos ya una hora de vídeo. Y esto es una locura, ¿verdad? Y sé que voy a seguir hablando más y más, pero, joder. Lo siento mucho. Vale, además que ando por aquí este vídeo, pondré una segunda parte sí o sí, ¿vale? Pero, hostias, es que me he pegado una hora para 20 minutos. Sorry, pero si queréis que fuera más tarde, porque voy a ver los típicos. El vídeo te lleva 20 minutos y lleva una hora. Amigo, te vas a ver el canal de Secret, ¿vale? Estoy aquí, todos estáis aquí para verme a mí, punto. Si es que no entienda eso, jopo, ¿sabes? Literalmente, es así, ¿vale? Si me quiero explayar contando o diciendo algo que te me has dicho, joder, sí que he dicho cosas, saltar antes y más tal. Pues lo haré, ¿vale? Gente, me despido, ¿vale? Apoyen este vídeo como buenamente queráis y esas cositas. ¡Adiós! Nos vemos. Lo he dicho, esto lo haremos para un segundo vídeo, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo.